Este día voy a quitar todas las poleas Estas Ya para Empezar a quitar la tapadera De la cadena del tiempo Que siento como que Hay un soporte Un tensor que está dañado Porque Le estoy dando vuelta Y siento un sonido Muy fuerte abajo Que se brinca La otra no hace el mismo ruido Pero este lado Si lo hace Voy a cubrir porque No quiero que me caiga basura Voy a empezar A quitar esta Aquí está Aquí está Aquí está Estas son las alas Y se vieron Ahí está Aquí está Esta blandita Que se vieron 3 para que salga la tapadera ya saqué varios tornillos de esto que están estornillados ya yo no lo pienso bajar como toda la gente pues todos los que son mecánicos se le hace más fácil bajarlo pero yo no lo voy a hacer yo solo voy a a revisar y ya cambiaron un tensor que esté dañado ya le encontré uno que está dañado que es el de arriba ahora voy a revisarlo de abajo porque siento un tronido y además de eso la cadena se afloja está floja entonces vamos a ver qué hacemos voy a tener que remover este bueno ya lo he sacado el agua anteriormente pero en este lugar siempre a guardar agua y no quiero que me quede nada de agua porque no quiero que se me vaya a correr nada por la cadena del tiempo o bueno por precaución es bueno quitarle todo el agua absoluta para que no hayan problemas aunque aquí este no es necesario si quito la bomba del agua primero antes de quitar la tapadera no voy a tener ningún problema porque no quiero que se me vaya el agua donde está el aceite el agua ya la que toda pero siempre se queda voy a tener que quitar la bomba del agua primero para que se drene bien el agua se vaya bien el agua y ya no tenga problemas con nada bueno se la voy a quitar voy a levantar un poquito el motor para que voy a poner un soporte abajo para que pueda para poderla mover más fácil para los que quieran ver como lo levanté o como voy a quitar esta tapadera ya tengo la mayoría de tornillos afuera ya quite el soporte ahora voy a quitar este de acá es el sapo bueno que me llamo yo un amortiguador del soporte voy a quitar este para que me de chance de sacar la polea de la bomba del agua y así sucesivamente voy bajando lo levanté un poquito el motor no sé si sea lo correcto pero yo lo hice le puse un gatillo aquí abajo le puse un soporte ahí una tabla para que no presione tanto tanto el tanque del aceite la panera del aceite lo presione pero a una medida no tanto se da medio medio solo que menos sostenga el motor que no se cuelgue todo para subirlo un poquito para que me de chance de sacar los tornillos arriba y así lo tengo ahora voy a quitar este y voy a seguir con esta polea bueno pues ya lo quité el último tornillo estaba bien apretado o no quería salir pero salió ahora lo muevo lo voy a poner junto con el otro soporte con el otro soporte ahora voy a quitar estos cuatro tornillos para sacar la polea este se le da vuelta hacia arriba y así voy quitando uno por uno bueno pues voy a removerlos para que no les cueste quitarlo con el bar o con una mano con una mano lo sostienen y con la otra le ponen una rosca porque si no da vuelta todo con una mano lo detienen y con otra le dan vuelta no es tan duro no es tan duro solo que agarrarlo bien ya se suelto ya se suelto todos y aquí ya salen con la mano uno dos tres y cuatro para sacar la polea también tiene su juego para sacar hacia arriba esto me va a hacer la vida de cuadrito un ratito pero se saca porque ya la he sacado anteriormente un ratito como un golpe de cabeza a ver como es que la voy a sacar creo que que si sale pero lo voy a bajar un poquito a ver que me voy a levantar un poquito un poquito más hasta ahí como esta piedra esta pieza bueno pero si la voy a sacar así como entró así va a salir así va a salir de la polea solo hay que levantar un poquito más no mucho regular mira como esto tiene como un pedazo de bule metido eso no es bueno 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 lo vamos a revisar después lo importante es que ya va a sacar la como se llama la polea del agua estos son los tornillos de la bomba del agua estos son 13 cubos 13 creo si son 13 vamos a quitar el tornillo yo acostumbro poner todas las tornillas juntos los mecánicos profesionales saben todo el tornillo que no lo veo no veo bien donde estoy trabajando el tornillo voy a poner la extensión más larga para poder tener más y llegue carro regoza hasta las tripas después voy a llamar un mecánico para que me lo venga a poner todo para atrás de nuevo voy a llamar a un amigo de youtube que es salvadoreño un saludo a ese compo que me ha despejado una mente un poco bueno pues con esta máquina los voy a quitar con un rush este voy a llamar a ese amigo que está voy a llamar a ese amigo que me lo venga a su lado todos los tornillos para tener todas las piezas no no se crean uno cuando hace mecánica mayoría de viejas veces tiene que saber también algo tiene que tener un poco de conocimiento es muy necesario porque hay tuercas que son largas y tuercas que son cortas entonces no queremos fregarlas las entradas de enrosque muy importante eso también saber eso tener ese conocimiento de que un movimiento que haga mal lo puede ser fatal para el carro se le puede convertir en un buen gasto tornillo yo los tornillos estos todos los pongo junto con la en el orden que van vaya por mora este es largo yo los pongo en el mismo orden que van así porque es necesario que vayan en su propio lugar porque si no van a entrar me voy a pausar un poquito señores para que no si ven este estos dos tornillos uno es largo y otro pequeño y están en los mismos lugares eso es importante tener ese conocimiento que lo pueden romper hay que llevarlos paso a paso poniendo juntos bueno pues señores voy a pausar el video porque no se haga tan largo para quitar ese tornillo de abajo este no se quita ahí se queda pero bueno ya para remover todo si creo que lo voy a tener que quitar o lo meto más bueno pues este tornillito yo lo voy a quitar con este este estilo rack si es un estilo rack con este lo voy a aflojar estos tornillos es muy es muy es muy muy bueno este es muy muy bueno este vengo ya está suelto y ahí se queda no lo necesito sacar bueno aquí está otro tornillo que está bien complicado es acá también aquí está atrás ahí ese es un cubo 10 no perdón un 13 es es un 13 pues le vamos a meter un 13 este cubo 200 no es un 13 yo me equivoqué es un 12 cubo 12 con este estos tornillos son algo difícil de ese es el tornillo que se mira ese tornillo lo vamos a sacar con un cubo 12 y una extensión así de larga y un rack solamente lo vamos a aflojar y al final lo sacamos con la mano si porque si no 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 puede salir con con el wax vamos a aflojarlo ya después pues estamos sacando estamos aflojando bien bueno pues ya después se pueden quedar solo con la extensión chiquita y el cubo para que se les haga más fácil moverlo con la mano por 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 el mecánico ya había trabajado bueno no había ahorita rápido así de rápido no se baja un motor pero un mecánico pues se le gusta trabajar libremente es más fácil para ellos pues sacan todo el motor que un sol ya no ya no hago eso porque no puedo estoy solito estoy haciendo esto ahora voy a quitar el otro del frente también usando el wax aflojamos y terminamos quitando con la mano nos quedamos con el muro con el puro pedacito de extensión y el cubo ahora lo voy a quitar lo voy a quitar y no lo voy a quitar como que como que esta tuerca esta tuerca se está sobando bueno ya salió pero si se está sobando la cabecita ya no ya no casa bien pero lo mejor se lo cambiamos nuevo bueno para ponerlo no hay problema pero para dejarlo así doñadito así se ve que se ve que está medio subadita bueno pues en teoría solo me va quedando un tornillo creo dos creo que en este caso solo este es lo que no le gusta batallar los mecánicos para aflojar esa tuerca que está ahí, esta tuve que usar esta periquita porque traté con la otra con esta, pero no, se doblaba, se sobaba o no sé son buenas, pero si los tornillos están bien apretadas no son muy buenas lo hice con esta, esta si aguantó, no se dobló pues ya está suelto, solo necesito moverlo vamos a sacarlo con la mano bueno ya vieron como se saca, como se mueve todo el tornillo bueno creo que esta, saco ese tornillo esta afuera si no me equivoco creo que tiene otro tornillo por el lado de abajo pero no estoy seguro si tiene otro tornillo ese tornillo esta ahí tiene dos tornillos más para salir esta es la bomba del agua antes de bajar el motor para abajo para poder aflojar los tornillos más de la bomba del agua vamos a retirar todos estos tornillos primero estos, este todo ese montón de tornillos que están sosteniendo sosteniendo la tapadera de la en el tiempo ya de último sacamos los últimos de abajo y movemos la tapadera ya les removemos todos los tornillos ya abrimos la tapadera la tapadera la tapadera la bomba del agua ya solo me aparte sacarla se salió agua bastante bien esa agua que salió es la que no quería que se vuelva la escalada el tanque del aceite por eso la abrí así aunque se podía por este lado también de todo esto tengo que estampar de todo esto tengo que estampar pero ya solo me falta quitarla remover la tapadera porque ya saqué todos los tornillos son lo que estoy viendo por este lado aquí ya solo se ve como que tuviera esa pieza unida con la otra no voy a hacer que la haya que la tapadera porque son caras lo que voy a hacer es sacar la manguera esta junto con todo eso para ya eliminar ese problema y que el agua se vaya para ahí pero no sé que no va a echar agua porque ya le cayó todo así es que hasta ahí lo voy a dejar en otro video voy a mostrar como fue que salió la tapadera así es que ahí la dejo estoy ahí que quiero poner a tiempo esta cadena de una vez arriba pero una marca una marca quedan bien osea este carro le cambiaron la cadena del tiempo pero osea lo pusiera ahorita según ahorita está el tiempo si pero pero si pero las marcas de la cadena no las dejaron en el lugar indicado se estaba riendo no sé que lo que está pasando porque estas marcas no están quedando nada en la marca de la cadena del tiempo bueno según tiene que quedar en la cadena del tiempo las marcas voy a a poner la cadena del tiempo los puntos del tiempo los puntos del tiempo arriba para abrir el como se llama para quitar las poleas y luego poner y luego poner la cadena del tiempo del tiempo para arriba luego voy a quitar las poleas para quitar la tapadera del tiempo porque voy a revisar los los tensores de la cadena del tiempo que creo que están que creo que están dañados o no sé qué es lo que les pasa pero se siente un ruido muy fuerte dentro de ellos pues eso es lo que voy a hacer hoy vamos a ver qué podemos hacer en este aquí a Sorento 2011 a arreglarle ese problema quitarle ese sonido fuerte que tiene bueno este día voy a quitar la tapadera ya acoge todos los tornillos voy a quitar la tapadera esa y luego mostraré cómo salió bueno como verán esta tapadera solo se le dan unos golpecitos y sale no está no está duro de quitar solamente se le dan unos golpecitos y ella sale como verán ya está suelta ahora hay que levantarla para arriba o buscarle forma de sacarla porque tiene su forma de salir y así se mira por dentro esa es la cadena del tiempo así se ve así se ve esto y si creo que no me equivocaba hay un hay un tensor que está rompido si no me equivoco lo estoy viendo colgado ahí pues a eso voy a sacar ahorita 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 voy a ver como voy a hacer para sacarla de ahí porque veo que se queda atorada acá no sale completa voy a buscar una forma de darle vuelta para poderla sacar si hay que levantar el motor pienso que voy a levantar el motor un poquito y así para que salga así que miren he visto esto nunca la verdad esta tapadera nunca la había quitado anteriormente en el tiempo de este carro se mira ahí que esta tapadera ya se la quitaron anteriormente como que le pusieron alguien le puso le puso la cadena pero no la puso bien quizás no sé porque dice chen y tai pero no sabría decirles solo que sé que ahorita la voy a resarmar y voy a encontrar el problema de este carro y lo voy a solucionar y ahora mismo van a ver ustedes cuál es el problema que este cuando le doy vuelta truena no estoy 100% seguro pero este carro creo que va a tener problemas en este porque este no este no da vuelta esta vuelta bien y aquellos otros también pero este se regresa no da la vuelta completo ya lo estuve revisando lo voy a limpiar también porque hay un montón de polvillo que le cayó men pero lo voy a limpiar después voy a dejar voy a tratar la manera de que quede bien limpio si si es posible voy a quitar la cadena del tiempo también porque si ven esta cadena del tiempo tiene sus marcas pero las marcas no quedan en el punto que tienen que quedar porque si miran ahí creo que ese es el puntito rosadito que está a ver el punto rosadito es una marca pero no está ahí el tiempo o sea el la platinita de otro color la platinita de otro color miren es esa si de ver anda más negrita esta no sé por qué no se mira a ver aquí les puedo mostrar cómo le hacemos esta es la marca de la cadena si y aquí está el punto o sea que no está bien el otro igual así está más la marca está más abajo y el punto está más arriba así que no está a tiempo pero la otra cadena no ha subido voy a rectificar esos errores así es que voy a levantar este no sale saben por qué no sale porque topa ahí y este no lo deja salir para arriba entonces en este caso lo que voy a hacer es que voy a alzar el carro un poco para arriba el motor con el gato lo voy a empujar para arriba para que me dé espacio de mover este pero antes voy a destrabar completamente de abajo para que ya no esté trabado en nada si hay un tornillo ahí que que está está puesto ahí todavía ese tornillo lo voy a aflojar ese tornillo lo voy a aflojar tuve que aflojar el tornillo voy a levantar un poco el carro para que pueda salir bueno pues como verán levanté el motor un poco más levanté un poco más el motor y jale este para acá un poquito jale para acá un poquito lo dejare de abajo así sale para arriba voy a cruzar las dos manos voy a cruzar las dos manos así es que voy a tener que poner pausa porque esta manguera me evita que suba para arriba y acá también entonces voy a cruzar las dos manos así que esta si sale si vieron si sale Así salió Mosquitos Miren esto Chalanes de dos colores Este Esta es la tapadera Y así quedó ahí Ahí Así está acá Lleno de basura De todo Creo que lo vamos a poner A tiempo primero El soporte aquí no lo tiene Porque se le quebró Yo se lo quité ya El de allí también estaba quebrado Es posible que la cadena Se haya movido Pero primero Si ven aquí Este Eslabón Es el punto Y aquí está el punto atrás No está tiempo Está bien distiempo Estas camionetas No sé cómo fue que lo hicieron No sé cómo es que prende Porque si no está a tiempo No prendería Pero Está parado de veras Pero Yo Voy a hacer los pasos indicados Para que Funcione bien Esta cosa Lo voy a apagar Porque voy a estar estando la batería Creo que voy a tener que bajar el motor un poquito Esta Esta Le presiono acá Ya lo baja Ahí Creo que Lo voy a bajar un poquito más Ahí 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 está Abajo Si se mira a este lado Ahí está Tiene un pedazo de palo Miren 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 este que va a mostrar Un pedazo de Andante Este pez se quebró Si ven Está quebrado Este empaque Bueno, tengo que comprarlo Si Este Este pedacito Así De ahí Está quebrado No sé Si me va a tocar Comprar Estas tapaderas Mi hermano Hay que revisarla bien A ver Cuántos pedazos De hierro Andan metidos Ahí Tira Si 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 ven Tiene agua En la cadena del tiempo Que es el aceite La varilla del aceite está ahí Esa es Pero tiene agua ¿Por qué tiene agua? ¿Qué dicen? ¿Creen ustedes que Un tensor esté dañado? ¿O no? Vamos a ver Vamos a ver Ahorita Voy a ver Y buscar la manera de ponerlo a tiempo Porque este está dañado Pero necesito otra persona que me ayude a moverlo Porque no se puede hacer uno solo Bueno pues Ahorita lo voy a dejar así Y después les muestro como quedó a tiempo Bueno pues Aquí Tengo un problema En la cadena Supuestamente así tiene que estar a tiempo Pero Pero Los eslabón No sé como les dicen No están en los puntos necesarios Entonces lo que voy a hacer es asegurarme de dejarla a tiempo Mover la cadena y ponerla a tiempo la cadena Y este es el tensor Lo voy a revisar porque se dispara No tiene tensa la cadena A lo mejor Está mal puesto O se dañó El ruido que escucho cuando El carro está en marcha Es parecido Y lo voy a mostrar Algo El ruido Que se escucha fuerte Cuando Cuando tengo en marcha El carro es este Así Este no se escucha Este está fuerte Ahí Ese es que se escucha Pero Porque creo que No tiene un tornillo arriba No sé A ver Ya lo voy a revisar bien Creo que no está suelto No Si tiene tornillo Pero aquí Creo que No sé No sé Qué pasa Que Rena bien fuerte Este está bien Bueno Ahí lo voy a dejar Lo voy a revisar Primero